Gretel Valdez es una de las actrices más queridas por el público de México, pues gracias a sus entrañables interpretaciones logró ganar popularidad y reconocimiento. El cariño que el público siente por ella se puede ver reflejado en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de 2 millones de seguidores quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Gretel Valdez comparte fotos y vídeos de su día a día, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Aquí, la actriz también suele mostrar, que es una mamá entregada y que siempre se encuentra presente en los momentos más importantes de la vida de Santino, su hijo de 11 años el cual nació del fruto del amor que tuvo con Patricio por Greti. Recientemente, Gretel Valdez compartió un vídeo a través de sus historias en el que reveló a todos sus seguidores que, muy pronto, Santino haría su debut en la televisión mexicana. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Fuimos al foro y Santino va a salir en médicos. La actriz no pudo ocultar su emoción y se mostró muy emocionada porque su pequeño entrará al mundo del espectáculo al igual que ella. Gretel Valdez no dio más detalles sobre la nueva faceta de Santino, pero pidió a sus seguidores que se mantuvieran al pendiente, para poder ver a su hijo brillar en la televisión. No les vamos a contar ni cómo ni cuándo ni qué es, así que estén pendientes, porque lo hizo increíble. Asimismo, la actriz aseguró que no hay orgullo más grande para una madre que ver a su hijo crecer y esforzarse por alcanzar sus sueños. Hoy fue un día mágico, maravilloso y lleno de amor, seguro las que son mamás me entenderán o no. Gretel Valdez y Patricio Broguetti terminaron su relación hace varios años, sin embargo, siguen teniendo un gran cariño, respeto y admiración por Santino, ya que él es el vínculo que los une y es una muestra de que el amor puede existir de muchas formas. ¿Qué opinas sobre el hijo de Gretel Valdez y Patricio Broguetti? ¡Gracias!